Bienvenidos una vez más. ¿Cuántos triangulitos hay? Vamos, yo sé que tú sabes. Llama y si adivinas cuántos triangulitos hay, te puedes llevar un pasaje de ida a las lomas de la chay. Ay, no puedo salir así, pues. Soy una estúpida, una estúpida. ¿Por qué sigo enamorada de ese tarado? ¡Uy, lo odio! ¡Qué vergüenza! Toda su familia se dio cuenta que fue a buscarlo, ¿no? ¡Qué vergüenza! Hola, Andrea. Sigue ensayando. ¿Raúl? ¿Qué haces acá? No me digas que sigues viviendo en la productora. No, ya me mudé a un mini departamento, pero no sé dónde he dejado mi cepillo de dientes. ¿Dónde puede estar...? ¿Cómo va tu programa? Ya no quiero seguir haciendo esta cosa más, por favor. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Raúl, por lo que más quieras, quítame el castigo. Ya aprendí la lección ya, por favor, por favor. Andrea, por tu culpa perdimos una cuenta millonaria. Sigue con esos triangulitos si tu telechow quieres. ¡Eres malévolo! Bien hecho que la señora Charo se vaya a casar de nuevo con su ex difunto esposo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?